Me estoy dando cuenta que el rey de la selva, en definitiva, es puro blabla, puro cuento. Claro, porque siempre te enseñaron que el animal más fuerte, el que gobierna todo, el más astuto, es el león. Pero sin embargo, con la lectura de hoy y otras cosas que fui leyendo en este tiempo, al final es un gatito mimoso. Sí, porque el Salmo 91 dice que aquel que está bajo la cobertura del Señor va a pisotear al león. Bueno, dice al cachorro del león, pero es como decir que lo agarra a tiempo, o sea, antes que la cosa sea grande. Primera de Pedro 5.8 dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero en ningún momento dice que lo logre, porque al final, Primera de Juan dice que el diablo no toca al Hijo de Dios. Así que tendríamos que cambiar el refrán. En vez de perro que ladra no muerde, tendríamos que hacer un león que ruge. No hace nada. Ah, pero te dije de la lectura de hoy. Y sí, la historia de Daniel, en el capítulo 6, cuando se levantó el complot contra él y, en definitiva, terminó junto con sus amigos en el foso de los leones. Dice el versículo 22 que Dios cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Lo que además me deja otra enseñanza, que por más que ruja, por más que te venga a asustar, ni siquiera lo que diga el león, el enemigo, te puede hacer daño. Bueno, ahora vamos a los condicionales. O sea, para que todo esto se cumpla, algo tiene que pasar. En el Salmo 91 te dije, tenés que estar bajo la cobertura del Señor. En primera de Pedro, inmediatamente dice, resistí firme en la fe, que nada te mueva del lugar que Dios te dio, que nada te mueva de confiar en él. Y precisamente de Daniel, dice 6.23, que no le encontraron ninguna herida porque tuvo confianza en su Dios. Así que, al final, bueno, hoy tenemos armas para la guerra espiritual y hablamos mucho de este tema. No te dejes llenar la cabeza por los ataques del enemigo, no le prestes atención a lo que te digan ni lo escuches, y tampoco te dejes amedrentar. Porque hay un solo león que sí tiene autoridad y echa fuera los ataques del enemigo. Ah, sí, lo conoces, ¿no? Dice la Biblia, el león de la tribu de Judá.